Música Mucho, mucho más tarde Eternidad más tarde Hola a todos y a todas Bienvenidos al canal de Brujer Style Hoy os traemos Un nuevo vídeo Como es Como es Probable que haga algo En especial, puede ser Luego lo vais a ver Hacemos preguntitas y vamos respondiendo con cartelitos Que sería Hemos vuelto a robar el canal de Asisten Ya dijimos que volveríamos Ya que estamos Luego vamos a empezar ya que la Asisten Luego dice que nos enrolla Aguanta que nos limparemos Tiene nieve No es por nada, pero las mías están más limpias Son bolas de nieve Esto seguro que no lo pone La Sister No se ve ¿Veis el polvo? Una luz que ilumina Mirad la diferencia Eso no lo va a poner Esto ya ves como no lo pone Madre mía Esto es un ataque muy gratuito hacia mi persona Vamos a ser más originales Y nosotros en vez de sacar un cartelito con el nombre Quien pensemos que es Sería por ejemplo ¿Quién es más probable que se duerma antes? Si os saco Harry Sería Harry Harry Potter Sería Adri Si sacamos Armión Sería Moni Sería yo Si sacamos los dos Pues que seríamos dos Somos más originales Si Y somos el mundo de Harry Potter Porque nos gustaban los dos mucho Harry Potter ¿Quién es más probable que haga preguntas extrañas? Tres Ah bueno ya lo has puesto Ay perdón No, no pasa nada Tres, dos, uno Sí, yo que que Moni Soy un desastre Un desastre no Yo lo pregunto todo Aunque sea muy raro Porque yo me las planteo también Las preguntas que ella hace Pero yo las pienso Yo no las digo Entonces Yo lo suelto y digo Hostia Mónica ¿Qué haces usando eso? ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesite? Una Dos Y tres Y es que a ver Ahora cuando O sea como vivo en Madrid Y tengo una habitación pequeña No tengo mucho espacio Yo no suelo comprar nada Y ella Me va a primar que se lo he comprado todo Entonces De hecho por esa regla de tres No por otra cosa Es que compro cosas que luego no las puedo ni poner Porque me compro unas banderitas de Harry Potter Y ellas están guardadas Y me hace con las banderitas Ya Pues nada Pero bueno aquí ¿Quién es más probable que juegue O sea que juegue Que gane los juegos del hambre? Una Dos Y tres Pues yo creo que los dos Sí A uno también como Sí De fuerza No mucho Pero de inteligencia Vamos bien Sí Es verdad Bueno yo también la hubiera puesto a los dos Pero digo bueno Creo que ella Porque a lo mejor Pensaría más A comer Me moriría de hambre ¿Por qué no te volvió la mierda? Sí Pero es verdad De tácticas Podríamos Sí En pareja Mira luego hacemos como la pita Y no nos matamos Claro No nos matamos Ponte Venga pues me saco también a mí Pero sí Al principio he pensado en ella Porque así sigo siendo yo ¿Quién es más probable que haga el ridículo sin querer? Sin querer ¿No? Sí Tres Dos Uno Y ya va Yo me he sacado a mí Eso quiere decir que somos los dos Sí Es que soy Yo creo que en esos momentos Hay algunos momentos en los que soy bastante patoso Entonces probablemente haría el ridículo Yo a veces Y eso luego me he venido Y yo soy tonta Sí Por ejemplo en el vídeo del otro día Luego me he venido y digo Mónica ¿Por qué te ríes así? Ah yo también No lo entiendo Mi hermana es que luego me dice ¿En verdad no te ríes así? Pero lo sale en el vídeo Pero en el vídeo pues Ya Pues sobre Yo creo que No sé Pues eso también Mi patocita También está en el poquete Sí patocita ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Venga tres, dos, uno y Ay es que no lo sé Es que depende Porque claro estoy pensando Si me dan Si no es por tiempo Si no es por cantidad Pensaría una cosa Si es por tiempo pensaría otra Entonces claro No lo sé Pues vamos a responder los dos Primero Si es por tiempo O sea Si tenemos tiempo Si te dicen Un minuto Diez perritos Sí Venga Tres, dos, uno Sí, yo la pondría a ella Yo como más rápido Sí Y si fuera Sí Con tranquilidad A ver quién le cae más Probablemente sería Tres, dos, uno Adrián Sí, sería ella Realmente él come más Pero con su tranquilidad Sí Y a lo mejor Durante el día tengo más hambre Tengo que comer más cosas Y yo en el momento Que comemos a la vez Yo me lo como antes Sí De vez Quedaríamos así ¿Quién es más probable Que tome el mando En situaciones complicadas? Tres, dos Espera No me sé que cogí bien ¿Uno? Yo los dos Ah, sí Es que Sí A ver, también me habría puesto Porque Joder, es que nunca me pongo A los dos No soy tonto Pero sí Es que tenía dudas Venga Son buenos Cuando ha dado algún problema Sí Sí, sí Es verdad A ver Normalmente toma más el mando ella Pero en situaciones complicadas Se me veo en la necesidad también Claro Yo sí Tampoco tengo A mí en la semana mayor Es un poco como Pero sí, sí Eso sí que Sí Es verdad Me voy a estar pensando Sí ¿Quién es más probable Que llore en público? Una Dos Y tres Ninguno Ninguno Yo creo que justo Somos las dos personas Que no Si tuviera la sister Sería la sister Obviamente Sí Sí, sí Pero hemos dado Con dos que Sí O sea Yo no sé Lloro Pero me cuesta En público Tiene que ser Claro Exacto O sea A mí solo No me cuesta llorar Pero eso En público Sí Bastante Como cuando es RBD Yo me pegué la plural del siglo Claro No, no Yo igual Yo sé Cuando me pongo Me pongo Sí Pero me cuesta más Sí Sí Como hemos dicho Que sería la sister O sea Sister es Ron ¿En serio? Porque ella es pelirroja De toda la vida Entonces ¿Qué vemos? Desde la que más se parece Debe ser más bien el mío Pero bueno Ella sería Ron Sí ¿Quién es más probable Que sea más paciente? A mí le cuesta más pensar Es que no lo sé Una Dos Y tres ¿Por qué no me pongas No pongas los dos? No pongas nunca los dos Soy tonto Pero es verdad Somos los dos Sí Es que hemos cogido Hemos hecho un juego De dos personas muy parecidas Sí Es que Si estuviera aquí la sister Claro Si fuera quien es más impaciente La sister Por la sister nos tendría Y más impaciente sería la sister Sí Pero pacientes Pues somos los dos Sí Es que me he puesto a pensar Y digo Podría ser yo Pero también podría ser ella Si fuera clave Tú todavía serías un poquito más Algo Puede ser Pero tampoco No sé Pero sí Es que en verdad Somos los dos pacientes Sí Entonces Es que sí A nosotros este juego Nos sirve Pero para darnos cuenta De que somos más parecidos De lo que pensamos No para otra cosa A ver ¿Quién es más probable Que tenga sueño? Un, dos, tres Sí ¿Sí? Es que yo duermo más Se supone Ah, pero claro Claro Porque te cuesta dormir Porque te cuesta dormirte Y tú a lo mejor Has entendido En plan De por la noche Más sueño Y de dormir más por la mañana Levantarse más tarde Claro Claro Hemos tenido ahí Claro, te enseñamos los dos Explicamos otra Sí Si fuera De acostarse antes Es decir Por la noche ¿Quién tendrá más sueño? Adel Yo aguanto más Sí Pero por la mañana Yo me levanto antes Me cuesta menos levantarme Que a ella Mi alarma es de las doce y media Los fines de semana Me levanto antes Obviamente Muchas veces Pero es mi tope Son las doce y media Adel No, Adel Se despierta Sin despertar Sí Y bueno Solo sé sobre las No sé Día de la mañana Como muy tarde Aunque bueno Yo me levanto a las once Yo A no ser que me ponga despertar A estas horas No me levanto Ya Bueno, hoy Pero ¿Quién es el más probable Que se le olvide las cosas importantes? Una Dos Y tres La existe La existe Sonrisiste Sí Pero si nos comparamos contigo Claro Es que Es que es complicado Porque O sea Nosotros Nos podemos olvidar cosas Pero importantes como tal No Que a lo mejor ella tampoco Pero si se tuviera que olvidar a alguien Pues sería ella Yo creo Madre mía Esto Esto es un atalio muy gratuito Hacia mi persona Te quedamos Sí Un besis Sister Ok Bueno Y aquí vamos ya con la última pregunta Que luego la sister dice Que no nos enrollamos demasiado Y empezamos Perdemos la cuenta de las preguntas Exacto Así que vamos a cortar un poquito Porque si no Dila tú, Adri La última ¿Quién es más probable Que se tropiece antes? Sí, sí Pero Adri No pasa nada Lo llevo asumido en la vida Pues yo le voy a poner a mí Sí, sí ¿Tú te has hecho con el quince? No Vale Yo llevo dos por tropezar Es que los dos somos pazosos Como una raya Yo te pongo del escalón Es verdad Vale, vale Esas cosas me las contaba yo Es cierto Además Mira mis piernas O sea De monatones Vale Explícamelo Cómo me los hago Yo no lo entiendo Te iba a decir Levántala Y llevo pocos Ya Realmente Vamos a responder Una Dos Y tres Yo Sí Que en verdad Yo también soy patoso Pero pensándolo bien Es verdad que Ella pues se ha hecho esguince Yo era muy patosa Y llevaba sin hacer No me he hecho nunca nada Hasta que llegó hace dos años Que me hizo un esguince Y justo el año Me hice otro esguince Y me hice otro pie Espérate Sí Y lo más gracioso Que me los hago Pues tropezando Con su prenda Siempre raya Entre aculejo y aculejo Sí Hermión La magia no te sirve Para los tropiezos No Pues hasta aquí Un nuevo vídeo De nosotros dos Sin la sister Para el canal de la sister Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Darle a la campanita Suscribiros al canal Comentarios también ¿No? Es que se me olvide las cosas No sé más Seguid a la sister En todas sus redes sociales Si queréis también Puedes seguirnos a nosotros Moni barra bajarra Adriana alba Barra bajate Y todos los miércoles Creo que es Sube el nuevo capítulo En Wattpad La sister Que está escribiendo Una historia Súper sexy Y todos los viernes Aquí a las seis y media Vídeo nuevo Besitos Adiós Adiós